El Paris Saint-Germain se encuentra bajo investigación por supuestamente orquestar un lobby para favorecer la obtención del Balón de Oro por parte de Lionel Messi en 2021. Según informes, durante los años 2020 y 2021, el Paris Saint-Germain habría presionado a France Football, la entidad encargada de otorgar el galardón, a través de estrechas relaciones con Pascal Ferré, entonces presidente de la revista. Se revela que Ferré, actualmente miembro de comunicación del Paris Saint-Germain, recibió beneficios del club parisino, como entradas para partidos y un vuelo en clase busnais de Qatar Airways, financiado por el gobierno de Qatar. Estos supuestos obsequios habrían contribuido al presunto lobby para asegurar que Messi ganara el Balón de Oro tras unirse al Paris Saint-Germain. Los mensajes de Marcial Rives, exdirector de comunicación del club, indican la coordinación de actividades del lobby con Alke Leif, presidente del Paris Saint-Germain. A pesar de las acusaciones, Pascal Ferré y sus allegados niegan cualquier participación en la manipulación del Balón de Oro, destacando que en 2021 votó por Robert Lewandowski. Ferré argumenta la objetividad de la revista France Football, a pesar de su relación con el Paris Saint-Germain, y señala que la publicación ha mantenido su imparcialidad a lo largo de las décadas. ¡Suscríbete al canal!